Esta mañana viene tu reclato, y aunque no me creas, siento lo mismo por ti No sabes cuanto yo te siento amando, extraño tus peleas, me siento feliz que rí Perdón por cosas de la vida, pues es todo lo que te di por siempre, tú tienes el sentido de mi suerte Y ahora tus ojos no ven así, tú no vas a estar bien, porque cuando yo le hago pa' volverte a ver Debo dar tu tiempo y siento que te vas, pero solo sabes que tú no estás y tú no estás Y ahora tus ojos no ven así, cuando yo le hago pa' volverte a ver, debo dar tu tiempo y siento que te vas Pero solo sabes si tú no estás oído Tengo cuatro fotos y todas las he roto, pero la cual tengo una cajita con la bordo A la cual si quiero verte la pongo yo voy a pego, ya no rompo mi cabeza sino luego Ya nunca me he dicho, no tengo pensadillas en un cuento, y ya me he descubierto mi alma más lejos Pero creo que demore, te busco un cartel que te mamore y yo siempre estoy tomando paciente, toco los recuerdos Lo que si tú no quieres sentir, nunca te salió la vuelta Al final pasa mal en los años, no sé ni cómo actuar y si supiera Que yo vivo pensando en el fin, otra vez se me va a sentar A la que me va a contar, que me va a contar, que me va a contar, que me va a contar Si tú no estás, dime por qué Como yo le hago pa' volverte a ver, llevo tanto tiempo y siento que te vas Pero solo sabes si tú no estás, si tú no estás, te puedo hacer Como yo le hago pa' volverte a ver, llevo tanto tiempo y siento que te vas Pero solo sabes si tú no estás, no, no, no Yo te he mandado un par de fotos mías de los shows Un par de cartas, no sé si apuntes bien el sitio Porque yo manda que te manda y no recibo ni un reciclo No sé si tú sabes que yo estoy bicho o piensas que estoy muerto Me estoy volviendo loco como muerto En el amor nunca he sido un experto Tú me quedé a la hospital, todo recete mal Hoy estoy mal tiempo, noches y noches y despierto No cago en pensar, baby Hoy sé cuando empiezo en ti, baby La cabeza juega vuelta A su parte, 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 a su parte Y me emocione como un toad y se sugera Que yo vivo pensando Y me voy a volver a ver, se lo siento Y me voy a mostrar que no me tiene mal Esta mañana me voy a hacer el rato Yo me voy a crear 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 No sabes cuándo he nacido Me voy a crear Esta mañana me voy a crear Para el mundo Y me voy a crear Y me voy a crear Y me voy a crear Pero por cosas de la vida De esas claras De decir por siempre Cumplido son pluros De que suelte Y ahora mis ojos No ven si tú no estás Dime por qué Como yo le hago pa' volverte a ver Llego tanto miedo y siento que te vas Pero si no sale si tú no estás Si tú no estás ¿Qué puedo hacer? Como yo le hago pa' volverte a ver Llego tanto miedo y siento que te vas Pero si no sale si tú no estás Dime por qué Llego tanto miedo y siento que te vas Y caí loco por tu amor Que te voy a rir con un baño de sol Y no vas a hacer ni lo que quieras Que tu no estás mal para mi nada Qué casualidad que era verdad Llego tanto miedo y siento que te vas Pero si no te vas a hacer ni lo que quieras Que tu no estás mal para mi nada Qué casualidad que era verdad No quiero que te vaya a volar, no me dejes de que con tu mundo me dejes pensar en ti Habla tu día, mando por ti, que yo no sé de que hay duda, espera de que tú la mamá no te dudas Tienes que tiempo, pero no sabes que hay duda, espera de que tú la mamá no te dudas Me llamo a la ayuda, con un salario, con un salario, con un salario, con un salario Tienes que tiempo, pero no sabes que hay duda, espera de que tú la mamá no te dudas No quiero que te vaya a volar, no te dejes de que con tu mundo me dejes pensar en ti Habla tu día, mando por ti, que yo no sé de que hay duda, espera de que tú la mamá no te dudas Tienes que tiempo, pero no sabes que hay duda, espera de que tú la mamá no te dudas Tienes que tiempo, pero no sabes que hay duda, espera de que tú la mamá no te dudas Tienes que tiempo, pero no sabes que hay duda, espera de que tú la mamá no te dudas Te brindes calentura, no te acerquea, cortes, le regalas alturas Solo, solo pienso en ti que tu hermosura Eres toda una belleza, te abro y la princesa Vamos a escapar, no cajas sobre la mesa Tú me tenés trato, nada más loco Maquillando siete días, veinticuatro horas Mi corazón, nada más loco Dicen que no es amor lo que siento por ti Tú me tenés trato, nada más loco Maquillando siete días, veinticuatro horas Mi corazón, nada más le llamo De mi ser que no es amor lo que siento por ti Gen-Z, el chico que acaba aquí Ser, ah, seriano, seriano, seriano Tú me suave, que te quiero Pa' que te vuelvas a comer Yo lo quiero que te aline Tú me tenés trato, yo lo quiero Tú me tenés trato, yo lo quiero No hay break, no hay ley, no hay break